¡Suscríbete al canal! Este fondo, así. El disco anterior de Julio de la Rosa no este último, el anterior, las fotos de promo estaban sobre este fondo. Estamos aquí, nos hemos colado con una rendija. En Casa de Julio. Y es nuestro último paso antes de salir a recorrer Europa. Empezaremos por Gran Bretaña y luego el resto del mundo. Pero desde luego Aragón Musical va a estar presente con nosotros, desde luego es el primer sitio, recuerdo ahora que es el primer sitio donde yo publiqué. ¡Suscríbete al canal!